Para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré, yo no soy paridero, yo no soy paridero por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré A mí me gusta mucho esto porque Halloween me encanta y Halloween mexicano me encanta y todo el cachambea me encanta, así que muy bien todo Aquí están los yayo flauta, ¿qué tal, te gusta? Sí, me encanta, estuve el año pasado un mes allí y me quedé fascinada con México y con sus fentes, así que rápidamente me he venido a verlos Bueno, pues vamos a disfrutar de esto Que gana, gana, saludos guapas Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré como las palomitas, como las palomitas de San André, de San André, de San André A que sean mis puñalas, a que sean mis puñalas se necesita que merezca tu hermano, que merezca tu hermano y el más bonito Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré como las palomitas, como las palomitas volando iré, volando iré, volando iré Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita, la perra más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar los bariachis cantar con el alma sus lindas canciones Como suenan esos guitarrones, como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los palentones vigor, de todoports, como suenan esos guitarrones, como la noche grita... Guadalajara Doña No te dare una mierda… graphic Abrir todo el pecho, pachar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor La mujer es Jalisco, es primero, lo mismo en los altos que hay en la cañada Mujeres muy lindas, rechones de cara, que así son las hembras en Guadalajara La mujer es Jalisco, se quiera al abuelo, porque es monstruoso, que era el amparo Una morena hecha mucha bala, y bajo la luna con torenche pala Ay, Jalisco no te relajes, me sale de la... Gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar ese grito, que lindo es el listo. ¡Gracias! 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 El hombre que yo quiero no necesita besojar cada noche Eso que cada noche una margarita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Escríbeme seguido Escríbeme seguido No me acordaste que la pluma salivio Que la pluma salivio del que anda ausente Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Como las palomitas Como las palomitas de San André De San André, de San André A que sean mis puñados A que sean mis puñados Se necesita que me des a tu hermano Que me des a tu hermano y el más bonito Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Como las palomitas Como las palomitas volando iré Volando iré, volando iré ¡Eh! A la sube Veintes A la sube Al surface A la sube A la sube